el deseo de ver el Betamigdash que esté construido el Betamigdash y que esté funcionando está en todos nuestros corazones así nos dice Rav nosotros hacemos tefilah tres veces por día y decimos antes de Modín que decimos que nuestros ojos vean la vuelta a Sion tu vuelta a Sion tu vuelta a Yerushalayim o a Israel con piedad y en la tefilah de los de las fiestas nosotros que decimos Galeke Vod Malchuteha que se revele el honor de tu reinado Alenu Meera que se nos revele a nosotros con rápidamente y vamos a venir y vamos a venir a Sion tu ciudad con cantos a Yerushalayim con la alegría del mundo nosotros hacemos tefilah para rezamos para que se revele el honor del reino de Hashem en la creación pero en verdad todo lo que pasa hoy en el mundo es una revelación de la divinidad todo lo que sucede todo todo revela su reinado a nosotros en forma asombrosa maravillosa nosotros solamente necesitamos abrir los ojos y ver nada más ver a Yerushalayim en la Megilat Teja cerramos cerramos termina la Megilat ¿cómo termina? haznos volver a Yerushalayim a ti y vamos a volver ¿qué quieren? haz y a Menos a esto a Yerushalayim nos responde de la siguiente forma vuelvan a mí así está el profeta malají vuelvan a mí y yo vuelve a volver a ustedes no que no que yo los haga volver y que yo vuelva a ustedes no no primero vuelvan ustedes a mí y yo voy a volver con ustedes a que Yerushalayim espera espera que nosotros vayamos a él y entonces nos asegura que él va a volver a nosotros con toda su piedad Hashem espera espera a los miles y diez miles de Israel que se purifiquen y despierten para volver a él y entonces se va a revelar la divinidad con nosotros todo lo que como dijimos todo lo que sucede hoy en el mundo es un llamado de Hashem para nosotros todo todo está hecho para que nosotros entendamos para que nosotros escuchemos ese llamado y despertemos para volver hacia Hashem como dijeron nuestros sabios en el tratado de Evamot en Puranut va Leolam no hay sufrimiento que llegue al mundo sino por Israel ¿qué significa eso? que todas las cosas que pasan en el mundo pasan para que Israel despierte todo temblor de tierra que sucede en el mundo en el extremo más extremo del mundo todo es para que nosotros entendamos que Hashem está mandando un mensaje para que despertemos para que pensemos aprendamos aprendamos que veamos que hay una enseñanza para nosotros y volvamos hacia él en nuestro pacto con Hashem está escrito en el sefer de Barim pero un poco más adelante está escrito cuídense ustedes que no se inflen vuestros corazones y vayan a perder rápido se vayan a perder de la tierra de la buena tierra se pierdan que se pierda todo pero a pesar de todo eso de que nosotros estamos pasando por el Brit de Hashem Akashorjú con su piedad él sigue comportándose con nosotros con como de costumbre como como la naturaleza funciona el mundo en su en su costumbre sigue sale el sol todas las mañanas se pone todas las noches en invierno hace frío en verano hace calor el mundo sigue su su costumbre para que para que para que de alguna forma toda la fuerza toda la fuerza de Hashem vaya sobre todo el mundo y que nosotros veamos con nuestros ojos y que que no se puede seguir no podemos seguir haciendo que que el alma haga lo que quiera nosotros necesitamos despertar y volver a Hashem pasan cosas en el mundo ahora la historia del calentamiento global y todo esto esto pasa para que nosotros reaccionemos todo el mundo está sufriendo por nuestra culpa porque nosotros no hacemos Tishwab o sea siempre siempre nos echan la culpa de todo en todo el mundo siempre todo el mundo le echa la culpa aquí en Israel de todo y en realidad tiene razón aunque no saben supieran que el calentamiento global es culpa nuestra ya no sé qué van a saber ¿no es cierto? no lo saben acá Yohar Ho él nos apura quiere revelarnos su comportamiento y para eso vuelca su fuerza con todo el mundo hay terramotos aquí terramotos allá huracanes tormentas esto y lo otro tormenta de nieve tormenta de huracanes todo tipo de catástrofes por todos lados ¿y para qué? para que nosotros despertemos pero mientras él nos muestra también su fuerza grande y nos cuida nos cuida de todo el enemigo que tenemos alrededor ¿cuánto favor? ¿cuánta piedad hay de todo esto? Borolam él nos llama a nosotros y nos ordena piensen vuelvan ¿cómo puede ser que una ovejita esté caminando tranquila entre 70 lobos? ¿cómo es posible? solamente por el favor de Hashem el favor del cielo ¿cuántos cuántos cuántos yudí cuántos yudí están rodeados por millones y millones de musulmanes sedientos sedientos de sangre que solamente quieren nuestra alma esto no está escrito hoy ojo no está escrito hoy esto está escrito hace más de 20 años o 30 la gente murió hace unos cuantos años y es una conferencia de cientos de millones de musulmanes que están sedientos de sangre y que quieren solamente matarnos en forma natural no es posible mantenernos ni siquiera por un momento también si tenemos el mejor ejército también si tenemos las mejores armas también si tenemos lo que tengamos forma natural es imposible no hay ninguna posibilidad somos unos pocos contra cientos de millones y esto es la prueba verdadera para nosotros si nosotros podemos ver la mano de Shem o si jazú shalom nosotros caemos en las reyes de en la red en la reyes de la la trampa de cojí Dios caemos en la trampa de la fuerza la potencia de mi mano en la que hace las cosas o si creemos en el y lo que nosotros vemos es que el mundo entero está en eso cree en la fuerza del ejército en la fuerza de las armas en la fuerza de la estrategia y no en la fuerza de Shem acá Yorju tiene muchos caminos para mostrarnos que no podemos apoyarnos en nuestra propia fuerza nosotros vemos vemos nosotros creemos que somos super inteligentes super especialistas nosotros tenemos el ejército tenemos la inteligencia tenemos la mente tenemos los científicos tenemos todo de repente viene Shem y dice a ver donde están los científicos que hizo hace 3-4 años el COVID donde están los científicos donde están le echamos la culpa a los murciélagos de China le echamos la culpa a la brujería de no sé quién y donde realmente que tenemos que decir estamos viendo la fuerza de Shem estamos viendo que Shem hace lo que quiere con nosotros y no exactamente lo que quiere ni más ni menos que lo que quiere esta sesión con cada uno de nosotros tenemos científicos y hace eso tenemos tenemos no sé tenemos edificios antisísmicos y de repente viene una vienen unas cuantas hormiguitas se comen una columna y el edificio se viene abajo se comen las palmeras ahora y el gusano que come roca bueno no sé pero nosotros creemos que tenemos que tenemos toda la mente que con la mente podemos dominar el mundo y qué pasa miren pobre gente ahí en México en el Caribe los huracanes cada dos por tres viene un huracán cerramos la ventana ponemos bolsa de arena hacemos esto y lo otro las casas vuelan y dónde está nuestra fuerza dónde está nuestra dónde está vamos a pensar hace doscientos trescientos cuatrocientos años no había huracanes no había huracanes las casas eran mucho más primitivas también ¿cierto? y ninguna casa volaba ahora que tenemos construcciones así construcciones tenemos esto tenemos el otro tenemos Estados Unidos que era el Orguzo el World Trade Center ¿no es cierto? las torres gemelas ¿eh? vinieron dos aviones ¡pum! dos aviones ¿qué quedó de las torres gemelas? nada cenizas gemelas que darán nosotros creemos que somos que tenemos que hacemos y deshacemos y todo y en realidad no hacemos nada Hashem hace una cosita y nos descoloca totalmente a pesar de que que estamos tenemos una tecnología súper sofisticada podemos viajar a Saturno a donde quiera están las naves que ya pasaron todo el sistema solar ¿no es cierto? y ahora este señor de los coches eléctricos quiere viajar a Marte quiere hacer una colonia en Marte quiere hacer una colonia en Marte nosotros no podemos tener una colonia acá en la tierra que se pueda mantener y él quiere hacer una colonia en Marte primero estate firme aquí no no nosotros somos súper poderosos pero cada dos por tres un coheto explota ¿no es cierto? y cuando explota no esto es un éxito porque ahora ya sabemos que esto podía haber pasado ¿no es cierto? y cada vez tenemos éxito diferente porque cada dos por tres explotan cuando Estados Unidos tenía sus sus transbordadores espaciales y estaban tan seguros con eso de repente empezaron a explotar y todo se supería entonces ¿cuándo nosotros nos vamos a dar cuenta realmente que Hashem es el que maneja todo? yo todos se acuerdan que cuando vino la epidemia la pandemia acá en Israel Baruch Hashem al principio estaba en un nivel muy bajo ¿cierto? ¿cuándo viniste antes de la pandemia? sí bueno al principio era muy baja lo que hubo acá con respecto a todo el mundo y de repente se frenó totalmente un día cero infecciones nada salió el gobierno a decir nosotros que nos queremos tanto nosotros que nos queremos tanto nosotros somos no hay como nosotros al otro día empezó a subir y subió y vino la segunda ola y bueno lo aleno los muertos que hubo Hashem nos guardó Hashem salió nosotros somos ¿qué? ¿dónde estamos? en vez de decir Baruch Hashem que Hashem nos cuidó y que hizo que acá no hubiera muertes y que no hubiera no hubiera tantas infecciones no no nosotros somos tan inteligentes que podemos hacer todas las cosas Hashem nos muestra que no es así pero por eso decimos que Hashem tiene mucha forma de mostrarnos que no hay sino apoyarnos en él nada más y que no podemos de repente si nosotros creemos que nosotros tenemos nuestra fuerza enseguida nos trae una prueba de que no tenemos nada ¿por qué? porque últimamente hasta aquí hay terremotos ahora se sintieron terremotos aquí y nunca hubo temblores aquí y ahora Hashem no alcanza con que Hashem haga un tsunami en la China o no sé dónde y que muera un montón de gente para que nosotros nos demos cuenta de que el mensaje es para nosotros ahora nos tiene que traer el mensaje acá porque si no no lo entendemos estamos como estamos como que el mensaje no se entiende y si no nos hace a nosotros no entendemos nada yo me acuerdo que alguna vez lo dije que Rafael Skaim una persona había venido en la época Rafael Skaim una persona un millonario había venido de Hong Kong fue a hacer negocio a Hong Kong en la época de Rafael Skaim seguramente en barco habrá ido ¿no es cierto? cuando llegó a Israel le preguntó qué es lo que decía la gente en la plaza de Hong Kong y el que él le quería contar que Hong Kong vio, compró hizo esto no yo quiero saber qué dice la gente allá y el hombre no entendía qué sé yo qué decía la gente la gente hablaba en chino qué sé yo lo que hablaban no sé lo que hablaban pero yo quiero saber porque las cosas que pasan allá son mensajes para nosotros así decía el Rafael Skaim entonces entonces nosotros que vemos que si no alcanzan los mensajes que da ayer tiene que dar mensajes más fuertes y tiene muchos caminos y a veces son más difíciles y más dolorosos ayer nos guarden cuando cuando nosotros tenemos un lobo frente a nosotros ¿lobo? un lobo con un perro salvaje un lobo es más que un perro salvaje ¿no es cierto? y el lobo este no tiene en máscara ¿cómo se dice? un bozal ¿no tiene bozal? bozal es el que le cierra la boca entonces nosotros estamos esto tiene esto viene a simbolizar algo especial tiene una una categoría superior que este lobo no tenga bozal ¿por qué? porque al menos nosotros sabemos que hay peligro hay peligro vemos un lobo que me muestra los dientes y yo sé que es peligroso y me voy a tratar de escapar o voy a tratar de hacer algo ¿para qué? para salvarme de él pero si yo tengo un lobo delante y tiene bozal ¿sí? yo sé que el lobo este no puede abrir la boca esto se llama pintado disfrazado el peligro está pero está disfrazado ¿qué significa? el disfrazado oculta su intención verdadera entonces se me acerca se acerca a su víctima se acerca a su víctima y le muestra sonrisas le muestra sonrisas se acerca hasta tal punto que lo llama mi querido y se mezcla con él y lo acompaña y entra con él a su cueva y en la cueva se lo come listo con toda la crueldad por eso tenemos que saber nosotros creemos y esto aunque está escrito hace 20 o 30 años es súper súper actual hay pueblos que no ocultan el odio que nos tienen ¿no es cierto? ya lo sabemos alrededor tenemos muchos pueblos que no ocultan el odio muere Israel que muere Israel que muere Estados Unidos que muere este que muere el otro les vamos a aplastar les vamos a hacer les vamos a hacer y les vamos a hacer ellos no ocultan nada nosotros sabemos que hay gente que acá lamentablemente la política es muy tonta como siempre los sabios ya saben que la política es tonta ¿y qué hacen estos políticos? hay políticos que dicen que los árabes son nuestros amigos ¿sí? hay un partido que se llama Israel Shalom o algo por el estilo y ellos quieren hacer la paz con los árabes ahora yo le digo a este que quiere hacer la paz con el árabe si él puede caminar va a ponerle la espalda a un árabe ponerle la espalda a esperar que le clavan cuchillo ¿no es cierto? o irse a una barbería de ahí ah ir a una peluquería a la barbería está bien muy bien a la barbería por eso hay pueblos que no ocultan su odio pero y esto es nosotros por lo menos sabemos sabemos cuáles son las intenciones sabemos quién tenemos delante pero hay otros pueblos que ellos muestran una amistad como Egipto Egipto muestra amistad tiene un tratado de paz también el tratado de paz eso muestra amistad como que ellos quieren nuestro bien tiene un túnel de un kilómetro ¿eh? no, no sé ¿tú, yo, mío? ¿vibro? hay algunos que aparentemente aparentemente quieren nuestro bien y entonces ¿qué? y nosotros con nuestra inocencia con nuestra inocencia nosotros creemos que realmente ellos piensan que y nos podemos apoyar en ellos no hablemos de Egipto hablemos de otros países que dicen ser nuestros amigos y que nos van a ayudar ¿de cuáles? no importa quién pero de repente nos ayudan y de repente se dan vuelta y no nos ayudan entonces ¿en quién nos podemos apoyar? Acá George Hu tiene muchos caminos para mostrarnos el rostro verdadero de cada amigo nuestro algunos algunos esos caminos son tal vez difíciles y dolorosos ¿por qué? porque de repente nos van a ayudar y de repente nos quedamos sin ayuda y nos quedamos solos entonces pero nosotros tenemos que saber algo ¿en quién nos podemos apoyar? solamente en Hashem porque Hashem puede mostrar que estos amigos se den vuelta y que ahora ¿sí? el gran amigo es el peor enemigo entonces nosotros no tenemos en quién apoyarnos sino solamente en el Padre Celestial los pueblos pueden mostrarnos a nosotros distintos rostros a veces reírse a veces no nosotros vemos que un ejemplo vamos a hacer un ejemplo Jordania siempre se mostró con nosotros como enemigo a pesar de que hay un pacto de paz pero siempre ellos dicen cuidado no hay una cosa porque nosotros siempre estamos listos para atacar si ustedes hacen algo bueno de repente que vimos que cuando Irán lanzó los 300 o 500 misiles son los que largó Jordania los bajó Jordania hizo nuestro enemigo y de repente ellos esto muestra que Hashem maneja el mundo porque ¿cómo puede ser que un país como Jordania que siempre está buscando está esperando cualquier actitud nuestra para para no para atacar pero para romper relaciones o para romper los acuerdos de repente ellos nos ayudaron ¿cómo puede ser? ¿a quién se le ocurre? más que están al lado de Irán están al lado están limitando con Irán o con Irak se limitan están muy cerca entonces ¿cómo se atrevieron a hacer una cosa así? entonces hay cosas que nosotros no entendemos y entonces ahí vemos dónde está dónde está la mano de Hashem como dijo Hashem como dijo perdón como dijo está escrito en el Kohelet no está escrito en el Michelet Shulomó Mele que dijo que unos nos muestran sonrisas pero nos odian por dentro ¿sí? ¿y qué quieren? quieren solamente nuestro mal aunque quieran aunque nos muestren que quieren nuestro bien así dijo Shulomó Mele al que te habla con gracia no le creas porque tiene siete cosas despreciadas en su corazón así dijo Shulomó Mele el más sabio de todos los hombres por eso dijo el profeta Osea Ashur no te va a ayudar al caballo no se va a montar y no vas a nombrar más a Dios Hashem por las obras de tus manos hoy es jueves ¿no? en el telín del día jueves Pealef Yudalet dice Si mi pueblo me escuchara a mí Israel iría por mis caminos y yo a los enemigos los puedo convencer a ver si Hashem si el pueblo y el Israel confía en los caminos de Hashem en un instante no hay enemigos y que y que va a hacer que vamos a hacer que van a hacer todos los enemigos con sus armas que van a hacer dice sobre ellos van a caer algo parecido a lo que pasó con Hamas que tiraba misiles y le caían en la tierra de ellos todas las armas de ellos van a ser contra ellos pero no que nosotros vamos a hacer algo eso Hashem se va a encargar nosotros no tenemos que hacer nada solamente nosotros tenemos que pensar que nuestra fuerza no está en las armas y entonces se va a saber por supuesto que ayudan Hashem permite que haya Hashem exige que nosotros hagamos un instadlu una parte tenemos que tener nuestro ejército tenemos que tener nuestras armas tenemos que tener todas las cosas nuestras ¿no es cierto? pero al final se va a saber que todo eso es como un juego para Hashem y los que son nuestros enemigos si nosotros confiamos en Hashem ellos mismos va a ser el ataque para ellos mismos nosotros nosotros pudimos ver nosotros pudimos ver ustedes son muy chicos me parece yo también yo también no tenía conciencia en esa época pero hubo una guerra aquí en el año 66 la guerra de los 6 días 66 67 que atacaron pero atacaron por todos los frentes ¿qué significa? entró Egipto entró Jordania entró no sé si Arabia también Siria y Liban todos entraron y ¿qué pasó? Israel que era un país que tenía un poco más de 15 años de independencia cuánto qué ejército podía tener qué qué organización podía tener era un país chiquitito muy chiquitito porque si Jordania no estaba Gaza no Gaza sí pero el Golán tampoco o sea que desde el Golán Siria veía todo Israel porque Israel estaba en la parte plana no tenía ahí en el norte las montañas y de repente esa guerra duró solamente seis días y Israel se apropió de la península de Sinaí ¿es cierto? se aprobó de Sí Jordania la saltura de Golán todo de repente Israel creció por dos y tres ¿y cómo puede ser una cosa así? ¿cómo puede ser? ¿no se ve la mano de Shemay? la guerra de Yom Kippur que fue en el 73 también atacaron por todos los frentes en el día de Yom Kippur cuando estaban todos asesinando porque a pesar de que mucha gente no cumple pero Yom Kippur casi todos entonces como nosotros vimos que los asesinados en Yom Kippur los frentes están llenos cuando todo el año están medio vacíos la guerra del Golfo en el año 91 92 no me acuerdo con los misiles que tiraban no había pola de hierro no había no había no había nada y todos los misiles cayeron y ¿qué pasó? muchos no explotaron cayeron en un lugar desolado y los tiraron desde Irak y ¿no vemos la mano de Shem? no nosotros somos inteligentes nosotros somos los mejores nosotros somos nosotros somos por eso nosotros tenemos que saber eso que Shem es el que maneja todo y él tiene la forma nosotros no tenemos que pensar que nuestra fuerza está nosotros tenemos que depositar nuestra confianza en él el pueblo de Israel es un pueblo santo y nosotros somos creyentes hijos de creyentes pero pero que se dice que como nosotros calificamos la fe como calificamos nuestra fe nuestra confianza en Hashem como nosotros adquirimos la fe y la confianza en Hashem la confianza hay un librito chiquitito que se llama emunah ubitahon fe y confianza y dice que no nosotros no podemos ¿qué significa confianza? ¿confianza significa que nosotros vamos a ¿va a estar todo bien? ¿eso es confianza? ¿no? confianza significa creer que todo lo hace Hashem lo que nosotros vemos que veamos bien o veamos mal todo lo hace Hashem y todo lo que hace Hashem es bueno nosotros creemos que hay un conductor hay un conductor en la creación hay un gobernante en la ciudad hablando a nivel mundo y el gobierna todo el mundo tiene responsabilidad sobre todo lo que sucede y todo lo que hace para bien esto es confianza no decir va a estar bien una persona sabe que hay un dueño del mundo ¿no es cierto? y que y vive y vive eh hay benoé ah una persona perdón no dije bien una persona que sabe que hay un dueño en el mundo va a vivir de una forma distinta ¿por qué? esto es como hay como un concentrado de fe y la persona sabe que ninguna cosa que pase en el mundo pasa por sí sola ningún ningún volcán hace erupción ninguna bomba va a explotar y ninguna guerra se va a producir sin la voluntad de Hashem ni una hoja ni una hoja ni un árbol se mueve no solamente un dedo tampoco ahora lo va a decir esto es todo lo que trae el Hasonish Hashem él es el único que hace mover las cosas como decimos en Od Mi Levado no hay nadie aparte de él nosotros decimos muchas cosas la cuestión es esa nosotros decimos muchas cosas pero las decimos nada más las personas somos solamente enviados de Hashem para que se realicen las acciones que él decide y sin la voluntad de Hashem no podemos ni siquiera doblar un dedo en Adam como está escrito en el tratado de Julín en Adam una persona no levanta su dedo de abajo sino con una proclama del cielo nosotros decimos en los trece principios de la fe anima lo decimos muchas veces yo creo con fe completa ¿qué es fe completa? ¿qué es completa? ¿hay una fe incompleta? fe a medias ¿hay una fe a medias? ¿no me has visto así? bueno nos va a traer un ejemplo entonces quiere decir que hay gente que cree pero que su fe no es completa si una persona cree en Hashem y sabe que todo viene de Hashem pero hay algo en su fe que no está íntegro del todo por ejemplo pensamos que todo depende de nosotros si yo me esfuerzo más voy a conseguir más ¿eso es fe completa? yo creo en Hashem Hashem por favor Hashem Dios mío pero si yo hago más voy a conseguir más si trabajo en medio de 10 horas trabajo 14 voy a ganar un 40% más ¿sí? y lo voy a gastar médicos o en otra cosa si nosotros sabemos que Hashem hace todas las acciones pero sentimos la necesidad de ayudarlo ¿Nosotros Hashem necesita nuestra ayuda? ¿Necesita nuestra ayuda? no seguro que no ¿Nosotros tenemos que ayudar a Hashem? y esto es algo nosotros tenemos que hacer Ishtadud ¿Nosotros qué es Ishtadud? tenemos que hacer algo como diciendo el puntapié inicial tenemos que hacer empezar algo Hashem es el resto pero no podemos decir yo tengo que ayudar a Hashem Hashem no necesita mi ayuda ¿de dónde? hay algunos que que se llaman así así lo llama el Hazonish y es una frase que quedó para siempre Ketane Amanah Amanah es Emunah Amanah y Ketane es Ketana Emunah Ketana fe pequeña Emunah Ketana Ketane Amanah cuentan sobre una persona que él tenía en su casa tres hijas muy grandes ya muy grandes que habían ya pasado la edad de casarse pero no había plata para casarlas entonces venía un novio y decía yo quiero la dote no hay dote no hay casamiento este hombre no tenía plata entonces ¿qué fue? fue a ver al rebe fue al rebe y le volcó su corazón le dijo rebe ¿qué hago? el rebe le dijo tengo un consejo para ti ahora mismo vas y compras un billete de loto lotería o lo que sea ¿cómo se llama? así se llama bueno compras un billete de lotería la once la once la doce la quince yo te aseguro que vas a ganar el premio mayor dos millones de dólares dos millones de dólares casa a las tres hijas si tuviera veinte hijas la casa a las veinte hijas ¿sí? tener que casa a tres hijas veinte millones de dólares muy bien el hombre salió de la casa del rebe sameas berroqueros alegre y bailando con el buen corazón y se encontró fue al negocio que estaba ahí cerquita compró un billete de lotería salió del negocio y se encontró con un amigo el amigo le dice che no le digo che es argentino le dijo ¿qué pasa que está tan contento? y entonces quería saber ¿cuál es tan el motivo de tanta alegría que estabas ahí bailando cantando y entonces él le contó le contó que él iba a ganar dos millones de dólares en el próximo sorteo de lotería le preguntó ¿y de dónde sacaste que vas a ganar? ¿cómo sabes que vas a ganar dos millones de dólares? ¿cuál es la pregunta? el rebe me lo aseguró el rebe aseguró yo voy a ganar dos millones de dólares dime una cosa le dice el amigo ¿tú aceptarías venderme el billete por un millón de dólares? yo te lo compro ahora ahora mismo un millón de dólares te pongo acá un millón de dólares ¿me lo vendes? besinja con alegría lo dijo también 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 hace el también un millón de dólares también es una cantidad bastante grande y que me va a ayudar a casar a las tres hijas seguro que sí le dijo el amigo ahora mostraste que tú eres un ketanemana eres una emuna pequeña dice ¿dónde está tu fe en los sabios? ¿dónde está tu fe? si si tú creyeras con fe completa en la palabra de tu rebe que vas a ganar dos millones de dólares entonces como el rebe te aseguró entonces no me vas a aceptar venderme tu billete por un millón así como así vas a perder un millón ¿dónde está la fe en tu rebe? ¿dónde está la fe? si ganó no ganó no lo vamos a saber no dice acá la verdad ¿cuál es? que el hombre cree cree en las palabras de rebe ¿por qué? si no no hubiera comprar el billete no va a gastar ni siquiera 10 dólares para comprar el billete o 5 dólares lo que sea para ganar uno millón o dos millones no va a gastarlo tampoco si no creyera en la palabra de rebe el rebe le dijo vas a ganar y él fue y compró el billete ¿qué quiere decir? que él cree en la palabra de rebe bien y si compró el billete entonces quiere decir que cree en él pero su fe no es completa si fuera completa él no vende el billete por un monto menor por más que le den el dinero en efectivo él ¿cómo puede ser que le dijo con alegría que 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 lo acepta? hay un dicho que nosotros decimos creo y que parece que en Israel es parecido nosotros decimos más vale pájaro humano que sin volando ¿no? si decimos en todo el español decimos así bueno yo lo pensé eso que por eso le agarró el billón pájaro humano que sin volando el dicho en hebreo es mejor un pájaro en la mano que dos pájaros en el árbol tal vez tal vez si la fe fuera completa entonces él ¿qué sentiría? sentiría que la la propuesta del amigo no sirve para nada él no va a resignarse a perder un millón de dólares por tenerlo ahora mismo él sabe que esto lo va a tener si tiene fe completa sobre Noah que está dicho que era mi cantemuna mi tanemuna amana sobre Noah Noah o Noah era el arca así le dijo que construya el arca la construyó ¿no? si la construyó ¿por qué cantemuna que tanemuna que tanemana ¿por qué? mi construyó te va durante 120 años ¿sí? la generación de él le preguntaba che viejito ¿para qué haces esta te va? viejito tenía 500 años ¿no? este es un chaval 400 480 480 años tenía cuando empezó a construir a los 600 fue el Mabul ¿no es cierto? che ¿qué hace viejito para qué se te va? y él le dijo a Coyorju va a traer a ustedes un diluvio y él quería hacer que hagan te yubá pero lo despreciaron y se burlaron de él después de 120 años la te va está lista y cuando la gente de la generación no escuchó a Noah y no hicieron te yubá allí entra el Mabul pero ahora Noah él no entra no entra la te va ¿por qué no entra? tal vez el agua que estaba cayendo no es un Mabul pensó ¿cómo no es un Mabul? ¿y qué va a ser? no lluvia de él mamín él cree pero no cree que va a venir el Mabul creyó y se la te va le habló a la gente pero aparentemente no cree y no no entró la te va hasta que el agua lo empujó así y vamos a ver nosotros entonces que cómo es el servicio con fe una persona puede ser una persona muy justa y muy creyente en la palabra Hashem pero muestra a su generación también 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 le muestra su generación para que se salven del Mabul durante años él se prepara para construyendo la Teba para salvarse del Mabul y al final cuando comienza el Mabul a descender él ve con sus ojos y él mismo está dudando mamín ven mamín creer o no creer dijeron nuestros sabios si el agua le hubiera llegado solamente hasta el Tobicio no hubiera entrado a la Teba la prueba nuestra ¿cuál es nuestra prueba? nuestra generación estamos en la generación previa a la llegada del Mashiach es una prueba de fe en Borelán dijo vino Habacuc uno de los profetas y él se paró en una sola cosa Moshara Beno nos trajo la Torah 613 preceptos después vino no sé quién vino después vino David y no sé cuántos preceptos él nombró para que con eso podemos completar la Torah pero no los 613 porque con los 613 juntos no podemos vino Habacuc después que fue el último y que dijo una sola cosa ¿qué es una sola cosa? Sadiq Ben-Munato y Jie el justo va a vivir con su fe así trae la Gemara del Tratado de Habacuc dijeron nuestros sabios en el Tratado de San Adrián el Mashiach no va a venir sino en una generación donde todos sean Sakai o todos sean donde todos sean inocentes o todos sean culpables vino Rafael a Cohen de Hamburgo y dijo no quiere decir acá sobre toda la generación sino habla sobre unos pocos unos pocos que todos sean completamente culpables o todos sean completamente inocentes entonces ¿qué es lo que está deteniendo la salvación? en un grupo de gente podemos encontrar que todos sean culpables todos sean inocentes en un grupo buscar un grupo no todo el mundo dice si hay más inocentes que culpables Hashem los espera que sean todos inocentes en la generación de la salvación de la Geulá va a estar muy claro y claro sobre lo claro que así como sucedió en la salida de Egipto junto con esto nosotros en el futuro vamos a ver milagros muy grandes más yotern miniseyes más grandes que la salida de Egipto como dijeron en el Midrash sobre el versículo del profeta Mija Kimes Ezeja Merez Misraim Arenu Niflaot como en los días de la salida de Egipto vamos a ver las maravillas y Ereno Ereno está dicho Ereno ese que vamos a ver Ereno Machelo Ereti el abot vamos a ver les voy a mostrar lo que no le mostré a los patriarcas ¿por qué? porque los milagros y la fuerza que yo en el futuro voy a hacer con mis hijos mucho más de lo que hice para los padres la pregunta ¿cuál es? mi izkeleka ¿quién va a hacerse merecedor de esto? cuando cuando nosotros escuchamos una alarma ¿qué pasa? cuando escuchamos tú no escuchaste alarma tú tú sí escuchaste agarra miedo ¿no es cierto? la primera vez sí miedo pánico uno se queda de lado baja tu vela yo también me acuerdo que la primera vez que escuché una alarma estaba en Tel Aviv en Ramadgan y dije ya estoy siendo acá ¿por qué estoy acá? bueno pero estaba muy cerca de Benebro igual dice todos corren a un lugar y a otro buscan una máscara un refugio una cobertura ¿cómo hacemos con los chicos? ¿cómo hacemos con los padres? y a veces si estamos junto a los padres estamos seguros los chicos y sin los hijos no importa qué edad los hijos con los padres se sienten seguros el mundo es como una farmacia en la farmacia ¿qué se hace? no hoy en día no hoy en día en la farmacia se compra y se vende pero antes en la farmacia ¿qué se hacía? se preparaban las mezclas se hacían las mezclas uno venía con la receta del doctor la receta del doctor no decía tómate un una un 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 brastamol o un un acamol o un oftalvino no decía dile al farmacéutico que ponga tanto gramo de esto tanto gramo de esto tanto gramo de esto y te dame una cápsula ¿no es cierto? nosotros 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 escuchamos escuchamos alarmas acá el señor nos envía a nosotros señales y nosotros ¿qué hacemos? nos nos vamos al lado de nuestro papá ¿quién es nuestro papá? Abinosh nos da la confianza como está escrito Betema de Bequim Bashem el Opejem ustedes se van a pegar allí en vuestro Dios entonces Haim Kulejem Ayom ustedes van a estar todos van a estar en la vida Mordejai Ayudí ahora apareció Mordejai Mordejai el Yudí sabía que había una que será sobre había un decreto sobre el pueblo de Israel él sabía que la salvación estaba al alcance de la mano y la prueba cuál era que le dijo Esther tú tienes que quedarte callada en este momento así le dijo tienes que quedarte callada Reba la ganancia y la salvación va a estar para los Yudín en otro lugar no aquí de todas maneras ¿qué hizo Mordejai? él hizo un grito grande y amargo le dijo Esther que se quedó callada pero él grito y la pregunta cuál es si él sabía que la salvación estaba al alcance de la mano ¿por qué vio la necesidad de gritar? ¿qué vamos a decir? Akashor Hu él decretó un decreto para despertar al policial y en esa situación cuando hay un decreto hay un secreto también y esto se envía como en forma silenciosa silenciosa para las 120 países cuando esto supo Mordejai entonces pegó el grito bien fuerte ¿para qué? para estremecer al pueblo de Israel que todos se despierten y le gritan y le gritan tú quieres una cobertura una máscara para que no venga la pandemia o para que no venga cualquier cosa cualquier cosa una máscara acércate a y en el camino y en el camino que tú te vas a acercar con fe y con confianza confía en él en todo momento aunque el corazón esté un poco tembloroso así es el teilín en el 62 que Hashem nos va a cubrir a nosotros Akashor Hu trajo en nuestra generación muchas señales muchas maravillas y él quiere despertarnos y que volvamos a él a cada paso a cada paso él nos envía señales nos envía advertencias y hay un punto hay una prueba muy grande para nosotros si nosotros vamos a saber identificar esas señales que Hashem nos manda ¿cómo identificarlas? si nosotros vamos a saber relacionarlas de quién vienen y saber explicar en forma correcta y veim naskil si vamos a aprender a despertar y a adoptar cada enseñanza en forma digna nosotros podemos ser creyentes como dijimos pero junto con eso ser ketane emun amana junto con ser neocreciente podemos ser de poca fe y nosotros tenemos que completar nuestro servicio de fe y ser dueños de la emunah alemá tener emunah alemá nosotros decimos todos los días en la tefilámida re na veonienu berribar y venu mira nuestra pobreza por tu nombre por tu nombre la pregunta es como nosotros podemos decir así y aquí nosotros nos estamos dirigiendo a nuestra tefilá la tefilá necesita salir de lo profundo del corazón como una súplica si nosotros no hacemos tefilá como una súplica si lo hacemos como estamos leyendo el diario no se puede leer y no volcamos nuestro corazón en la tefilá quiere decir que nosotros somos de fe pequeña y no estamos con la intención y con la el lugar exacto la tefilá no va al lugar que tiene que ir si nosotros creemos con fe completa sabemos que estamos parados delante de Hashem y por lo tanto nuestra tefilá la vamos a hacer con todo el corazón vamos a entregar todo nuestro ser para Hashem y en la generación esta que es la generación que va a ver con la ciudad Hashem vamos a ver la Geulá tenemos esta prueba de que si nosotros creemos con fe completa o no si nosotros estamos nos apoyamos solamente ponemos nuestra confianza solamente en Hashem sin ningún pensamiento defectuoso de que nosotros tenemos nuestra fuerza en nuestras manos sin sin hacer vamos a decir acuerdos acuerdos o explicaciones kafranim expresiones de renegamiento que explican que explican las cosas que pasan en forma natural sí porque hubo un huracán porque bajó la presión acá y subió allá y el agua está más caliente y el cielo está más frío no hubo un huracán porque Hashem quiso que haya un huracán punto no por otra cosa puede estar el cielo frío el cielo caliente puede estar lo que quieras y va a pasar lo que Hashem quiera no otra cosa Hashem envuelve en naturaleza las cosas hay una época de huracanes ¿no cierto? desde junio hasta noviembre o después puede ser desde mayo hasta diciembre porque Hashem puede agrandar a checar las cosas ¿no cierto? antes no había ni siquiera época de huracanes entonces el huracán no va a traer huracán en marzo porque no es época de huracanes está bien ya nosotros ya le pusimos época Hashem hace que las cosas parezcan naturales ¿para qué? para que nosotros tengamos la posibilidad de elegir ¿por qué? porque si no estaría todo tan tan a la vista que nos cierra la elección como pasó en el momento de la partición del mar ¿cierto? Hashem ahí todo el mundo ¿quién necesita? hace falta ser inteligente para querer ver que Hashem todos señalaban Hashem con el dedo ¿hay posibilidad de elegir ahí? no pero acá sí hay posibilidad de elegir ¿por qué? porque Hashem hizo que un virus se tramita por todo el mundo en cuestión de días ah no pero fue un murciélago los chinos estaban haciendo un experimento y se les escapó 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 el experimento y se les escapó no se escapó nada esto Hashem hizo provocó esto Hashem mostró lo que hizo Hashem paró el mundo prácticamente durante meses el mundo estaba como detenido no había papel higiénico por ningún lado ¿no es cierto? entonces nosotros pensamos cosas pensamos cosas claro murciélago y de dónde sale murciélago está bien pensemos lo que quieran este 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 renegamiento gobierna el mundo hoy en día porque a todos le buscamos explicación científica y todo va alrededor de un espíritu de negación todos niegan Hashem la gente Meshuabadín la gente está esclava del oro y la plata de las informaciones y del internet y del teléfono ahora cada vez hay más cosas cada vez hay más cosas que no se clavizan y así es imposible imposible que llegue a la gula imposible así es imposible esperar la construcción de beta mi dash si nuestra voluntad es es cuidarnos por el del mabul pero hay otro mabul ahora el mabul del renegamiento del abandono el abandono del mundo el mundo está abandonado de creencia nosotros si podemos atrapar una máscara donde podemos conseguir una máscara que nos proteja de toda esta epidemia de este diluvio de renegamiento como donde acá en el beta mi dash en el beta mi dash dentro de las paredes del beta mi dash que nos protegen nos protegen de los vientos de idolatría de los vientos de renegamiento de los vientos de pintura del que se muestra que mi amigo y quiere en vez de mostrar nuestro bien quiere nuestro mal de todas esas cosas el beta mi dash nos protege nosotros tenemos que fortalecernos en Torah en santidad y así vamos a ser merecedores muy pronto de de la geula y le ma de santación y le ma Gracias.